Hoy en El Explicador, las primeras plantas comenzaron a conquistar la Tierra hace más de 400 millones de años. Un trabajo reciente revela la fecha exacta de uno de los eventos más imponentes en la historia de la vida. Además, y en exclusiva para nuestros patreones, la sonda Voyager 2 tiene más de 45 años en el espacio y se encuentra en el espacio interestelar. Gracias a un trabajo extraordinario ha sido posible reprogramarla para explorar en forma directa el ambiente en el que viven las estrellas. Escuche y descargue nuestros audios en SoundCloud, Patreon, Spotify, iTunes y Amazon Music. Los detalles aparecen en la descripción de este audio. Gracias.